El Pollito Pío El Pollito Pío El Pollito Pío En la radio una cachina En la radio una cachina Y la gallina co El Pollito Pío El Pollito Pío El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio también un gallo, en la radio también un gallo El gallo coro con la gallina con el pollito pío, el pollito pío En la radio también un pavo, en la radio también un pavo El gallo coro con la gallina con el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío Como dice Y como se baila y como se goza En la radio una paloma En la radio una paloma La paloma rué, el pavo cluco flué El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio una paloma rué El pavo cluco flué El pollito pío, el pollito pío Bailalo Sabrosito O sea, Betito Mami, mami Mami, mami Con cariño para el precedente de esta manígica vela Otro amigo Betito Y está usted bailando y gozando Con la rebeldía musical de México Super grupo Super grupo Juárez, 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 Juárez En la radio esta menos perro En la radio esta menos perro El perro guau guau El gato miau La paloma rué El pavo clu clu lulu El pollito pío 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 En la radio hay una cabra En la radio hay una cabra Y la cabra me es el perro guau El gato miau La paloma rué El pavo clu clu El gallo coloco Con la gallina Y el pollito pío 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 Como dice, cuñado Baila peludo Gózala, bendito Te lo dije Te lo dije Canisio chique Buenita Órale A ver La TV